hola justina soy ori y te quería hacer este vídeo para mandarte un saludo me dijeron que estás un poquito caiducha así que te quería mandar muchísimas muchísimas fuerzas sé que hay mucha gente que está mandando te saludos que está mandando muy buenas vibras buena energía seguramente estás ahí con tu familia con tus amigas amigos que deben estar acompañando de la mejor manera seguramente todos saben que es una chica súper fuerte que va a salir de esto y nada te quería desear lo mejor que le pongas garra que estamos seguros de que vas a salir y de que vas a volver a tener energía y fuerzas porque hay que cantar mis canciones a ver cuándo te voy a visitar y hacemos un videito cantando juntas te deseo lo mejor lo mejor lo mejor y espero que te recuperes muy muy pronto te mando un beso enorme